Muy buenos días, muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a este primer reporte, edición martes 13, martes 13 de abril, hoy con Fernanda Chamorro, hola Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? El saludo también para todos los televidentes. Estamos acompañándoles en este primer reporte, en las primeras horas de la jornada informativa y también de la jornada en la que ustedes seguramente se preparan para ir al trabajo, para hacer alguna actividad, así que vamos a estar brindándoles varias informaciones de lo que va a pasar hoy, de lo que estuvo pasando en las últimas horas también, para que salgan bien, bien informados, ¿verdad? El registro para la vacunación de la ciudadanía en general a partir de 60 años para arriba ya está habilitado, ya está la web habilitada. Estoy mirando justamente aquí, dice que una vez registrado incluso se puede consultar el estado del agendamiento y así también hoy comenzará esta vacunación. No sé si es ir automática, Fer, pero los mayores de 85 por la terminación de cédula podrán ir directamente a los vacunatorios. Claro, pero ojo, porque mucha gente ya estuvo averiguando. Ayer fue un caos llamar a las líneas habilitadas para poder ver cuándo le tocaba a cada adulto mayor, porque dice que llamaban y le daba ocupado, tardaba muchísimo en entrar las llamadas. Y vos sabés que en algunos centros asistenciales uno llamaba y le decía, no, acá no se va a vacunar, nosotros no tenemos todavía la vacuna, le decía. Los privados pasaba principalmente eso, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando de todo eso. Además, también expectativa, porque hoy al mediodía se trata un proyecto de ley donde se busca crear un fondo nacional para que a un paciente con COVID que esté internado en terapia intensiva, en salas comunes o directamente en su casa, que siga el tratamiento, pero que necesite comprar medicamentos y no cuenta con los fondos, pueda retirar la medicina y que el Ministerio de Hacienda sea el que pague. Eso hoy se va a debatir en la Cámara de Senadores. Vamos a estar hablando de eso, de los detalles de ese proyecto, pero antes de salir de casa, ustedes tienen que saber cómo está el clima, porque hoy nuevamente arrancaba una jornada de martes bastante, bastante fresquita. ¿Vos sentiste? Está para el mate. Sí, está para el mate, está para el tete calentito. No sé si vos le decís tete, ¿verdad? Claro, más vale. Sí, bueno. 17 grados 4 tenemos de temperatura actual. Fíjense ustedes, cielo escasamente nublado, una humedad bastante alta a estas horas. Imaginamos que esto ya irá descendiendo conforme pasan las horas. 94% de humedad, viento a 5 kilómetros por hora. Está soplando de forma sur-suroeste el viento a estas horas. Durante esta mañana se pronostica una mañana fresca cálida, con cielo parcialmente nublado y vientos del sur. Ojo que van apareciendo los vientos del sur, temperaturas entre los 16 a 25 grados. Y para la tarde, temperaturas ya cálidas, cielo parcialmente nublado, vientos del sur también, entre 25 a 28 grados. Durante horas de la noche vuelve aparentemente la temperatura relativamente baja, relativamente fresca, temperaturas entre los 24 a 20 grados. Vamos a ver también los datos del pronóstico extendido. ¿Qué pasa para los próximos días? Para mañana, miércoles fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste y luego variables. Temperatura mínima de 19, máxima de 29 para el miércoles. Para el jueves, cálido, cielo mayormente nublado. Se habla de la posibilidad de precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Ojo, 20 de mínima, 30 de máxima para el jueves. Para el viernes, cálido, cielo mayormente nublado, algunos vientos variables. Se aparece la posibilidad de algunas luvias dispersas. 21 de mínima, 30 de máxima. Y va subiendo un poco más la temperatura para el fin de semana, sábado. Cálido a caluroso, con la posibilidad de precipitaciones dispersas. La mínima es de 21 grados, la máxima de 31 para el sábado. 6 de la mañana con 5 minutos. A ustedes que se van levantando, que se van despertando, tienen alguna gestión que hacer también. Le hablamos de la cotización de monedas extranjeras. El dólar va bajando a la compra 6.170, a la venta 6.300. El euro se mantiene a la compra 6.600, a la venta 7.650. El peso argentino también se mantiene a la compra 42 guaraníes, a la venta en 52. Y el real va bajando unos puntos a la compra 1.040, a la venta 1.100 guaraníes. 6 con 6, 6 con 6 de la mañana. Y a esta hora vamos a repasar con todos ustedes las tapas de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color, que presenta estos temas. El título principal, harán pagar al pueblo para no tocar los gastos sociales. Los diputados colorados rechazan uso de estos fondos para cubrir costos de enfermos de COVID. En tanto, Senado plantea crear Fondo Nacional, pero no se ponen de acuerdo cómo financiarlo. Mediante maniobras se terminará cargando a la ciudadanía estos gastos mediante impuestos. Mientras defienden sus intereses y privilegios, 5 de cada 10 pacientes COVID mueren en UTI. Y en fotografía principal, vacunación entre expectativa y realidad. Con esta imagen de una persona ya mayor que fue vacunada. Hoy arranca la inmunización contra COVID-19 del Ministerio de Salud Pública. Para mayores desde 85 años no censados, cuyas cédulas terminen entre 0 y 3. No necesitan agendamiento, sino ir directo a vacunatorios. También se inoculará a mayores de 60 años que no puedan movilizarse siempre que llamen por teléfono a pedir una brigada. Conozca los lugares habilitados y el procedimiento a seguir, porque ayer se inició el registro vía web para la gente de 60 y más, que será inmunizando a medida que lleguen más vacunas. Acá los números dicen que más de 100 mil personas ya se registraron. Muchísimo. Sí, sí, sí. Mientras vemos otro de los títulos, ahí abajo este pequeño título, pero qué tema, ¿eh? Ministerio de Educación y Ciencias, el MEC, se niega a generalizar cese de clases presenciales, solo en zonas rojas, dicen. Ojo con el siguiente título que nos trae ABC Color. Ex intendente ANR Honor Colorado tiene nueve denuncias y no lo imputan. Mientras, jóvenes manifestantes directo a la cárcel. Y de este título, sospechosa inacción fiscal en caso Metrobús. De esta forma completamos los títulos en el diario ABC Color. Hacemos también el repaso por los principales títulos del diario Última Hora. En título principal, una parte ínfima de la población tiene aseguradas sus vacunas. Salud habilitó el sitio para registro de los interesados en inmunizarse. Solo quedan 60.000 dosis disponibles para personal de blanco que falta vacunar y mayores de 85 años. Faltan otras 4.041.000 como mínimo. La Organización Panamericana de la Salud promete nueva entrega de 134.000. Vamos a estar hablando de eso también. Bien, ahora pasamos a lo que hace referencia a la fotografía principal. Resalta gestión municipal de Villa Elisa y Ciudad del Este en crisis. Inversión. Los dos municipios sobresalen al hacer frente a la pandemia, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los hospitales distritales. Otro de los temas que se presentan un poco más abajo, 6 con 9, 6 con 9 de la mañana, en este martes 13, dice, suman las actividades solidarias para ayudar a las personas internadas, polladas y milaneseadas a la orden del día. En otro de los títulos de última hora, el pedido de subsidio fronterizo triplicó la cifra estimada por el gobierno en la zona limítrofe con Argentina. Además, la reducción tarifaria de la energía de Itaipú desde 2023 traería ventajas, dependerá de una buena negociación. Vamos repasando los varios diarios y los títulos que traen y ahora toca turno a la nación con el título, como siempre, de la parte superior. ¿Qué es lo que dice, en este sentido, el diario La Nación? PAI, Infovac Paraguay, salud dispone de un sistema para registro de vacunación, pero no lo usa, es lo que señalan, haciendo referencia al programa ampliado de inmunización a espalda. El otro tema que se presenta ahí en la margen derecha, PLRA consensúa candidatura, intendentable renuncia y brinda su apoyo a Eduardo Nakayama. En título principal del diario La Nación, se desbordó y nos esperan semanas peores, anuncian COVID descontrolado en Paraguay. El director del INERAM, Felipe González, dijo que la situación es desesperante porque hasta hoy en los pasillos del centro asistencial hay pacientes con oxígeno a causa del aumento de casos del COVID-19. González indicó que los médicos advirtieron desde un principio que esta situación podría ocurrir si no se tomaban las medidas necesarias. Insistió en que puede empeorar si continúa el aumento sostenido de casos. Vamos a ver más que en principal, Gobernación de Central aporta 34 camas de terapia intensiva al Hospital de Guarambaré. El gobernador de Central, Hugo Javier, anunció que esta semana serán inauguradas 34 camas de terapia normal, intermedia y crítica, cada una de ellas con boca de oxígeno. En el hospital de Guarambaré, con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria debido al COVID-19, la inversión aproximada para enfrentar la crisis de la pandemia ronda los mil millones de guaraníes. Hoy entonces, la inauguración, a las 7 con 15, va a estar el gobernador y el presidente de la república también. Ok, según la agenda van a estar entonces rehabilitando esto ahí en Guarambaré. Por otro lado, vamos a continuar con el repaso, en este caso, de las informaciones respecto a vacunas. Vean ustedes, cuestionan ineficiencia estatal. El senador Fidel Zavala cuestionó la escasa cantidad de vacunas contra el COVID-19 que llegó hasta el momento al país. Otro de los títulos, ahí un poco más abajo, la SOA anuncia un verdadero cambio. Con su victoria en Ecuador, el ex manquero pone fin a una era de la izquierda en el poder. Hablamos de Guillermo Lazo, el nuevo presidente de Ecuador. Por otro lado, al ataque, Cerro se lanza contra el arbitraje. Noticia del ámbito deportivo que trae el diario La Nación. Cerro Porteño reclama a Berlis López que no haya sancionado una falta penal. De esta manera, cerramos los principales títulos del diario La Nación. 6 con 13, 6 con 13 en este martes 13. Vamos a repasar ahora los títulos del diario 5 días. El tema que presentan ahí bien arriba plantea lo siguiente. Afirman que la elección de campos daña imagen de la bolsa. Por otro lado, en título principal de 5 días hay un mercado más dinámico. El gerente general del Banco GNV, Osvaldo Serafini, destacó la madurez que alcanzó en la última década el sistema financiero con la diversificación de inversiones, la adquisición o fusión de empresas y el avance de la digitalización. Además, Grupo Vázquez adquiere financiera El Comercio. La familia Vázquez, representada por Víctor y Miguel Vázquez, alcanzó un acuerdo con los accionistas mayoritarios de El Comercio para la compra de sus acciones. La operación está sujeta a la aprobación del Banco Central del Paraguay. La entidad tiene la segunda mayor cartera de créditos y es tercera en depósitos entre las empresas financieras. Otros de los títulos, CADAM, destacan el repunte en la venta de maquinarias agrícolas. CADIPAC, fallo de la corte, ayudará a la competitividad en el mercado. Proyecto Plan de Reforma busca mayor control para compras públicas. En este momento vamos a repasar con todos ustedes el informe del Ministerio de Salud respecto a los casos de coronavirus. El último informe tiene estos números. Fíjense la cantidad de muestras que se procesaron, 6.494 son las pruebas tomadas y procesadas. 2.250 nuevos positivos, todos estos son casos comunitarios. Se habla también de una importante cantidad lastimosamente de fallecidos. Ahora la cifra alcanza 62 en este último informe, lo que totaliza 4.889 muertes a causa de COVID-19. Vemos también la cantidad de personas internadas. 2.884 personas están en los hospitales, 446 en unidades de terapia intensiva. Hay 1.701 recuperados, sumando así 194.987. El total de casos confirmados de coronavirus en nuestro país asciende a 237.542. Vemos el detalle que brinda la ola respecto a los fallecidos, la discriminación por franja etaria. 9 fallecidos de entre 20 a 39 años, 14 fallecidos de entre 40 a 59 años y 39 fallecidos mayores de 60 años. Y por otro lado, en cuanto a la discriminación, la diferencia que hacen por sexo desde el Ministerio de Salud, 26 son mujeres y 36 son hombres. Las procedencias son el Departamento de Concepción, los departamentos de San Pedro, Cordillera, Guairaca, Aguazú, Itapúa, Paraguay, Alto Paraná, Central, Presidente Ayes, Boquerón y Asunción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este avance que veíamos tiene que ver un poco con fiestas y esos encuentros que se vienen haciendo donde participan principalmente jóvenes, ¿verdad? que pueden convertirse en personas que contraen el virus, lo llevan a su casa. En su casa tiene la mamá, a papá, a los abuelos. Claro. A propósito de los abuelos, ayer lunes quedó habilitada la plataforma donde se puede hacer el registro. De hecho, nosotros adelantábamos aquí con el ministro de MITIC que la plataforma sería justamente oficializada, también las particularidades que iba a tener. Y tenemos que mencionar que, bueno, ayer lunes queda habilitada esta plataforma donde los que se podrán inscribir son personas mayores de 60 años. Cuando uno ingresa a la plataforma, y enseguida vamos a mostrarle ahí en tiempo real la página de Vacunate PI, vos sabes que cuando uno entra ahí pone el número de cédula, Fer. Número de cédula pone fecha de nacimiento, y si es que tu número de cédula no coincide con la fecha de nacimiento, y si tu fecha de nacimiento da cuenta de que sos menor de 60 años, no te permite avanzar. O sea, sí o sí tienen que ser personas mayores de 60 para poder llevar adelante el registro que se realiza de esta forma. Claro. Y ahí también estábamos hablando de esta cantidad de personas que no va a tener que registrarse. Eso es completamente independiente, pero vamos a ver esto. Habilitamos, dice, el registro de personas adultas mayores inhabilitadas para movilizarse de 60 años en adelante que no están censadas por la unidad de salud familiar. Esto a través de líneas habilitadas exclusivamente para ello. Y se va a establecer ligadas para vacunación correspondiente. ¿Esto qué significa? Si vos tenés a tu papá, a tu mamá que es mayor de 60 años en adelante, obviamente, y no tiene la posibilidad de salir de su casa para irse a vacunar, vos podés llamar a los siguientes números para hacer el agendamiento y decir, bueno, yo necesito que una brigada venga hasta mi casa y le vacuna a mi mamá o a mi papá, por ejemplo. Y te van a preguntar qué tipo de problema tiene y todo lo demás, porque eso se tiene que evaluar después. Claro. Tampoco va a decir muy automático, ¿eh? Eso se evalúa y estas son justamente las líneas, Fer, a las que hay que llamar. Yo creo que podían haber ordenado mejor. Porque hay un 640, 640. O sea, pero ahí tienen los números, son varios números de teléfono. 0962-320-639, 0962-320-640, 0962-320-564. Y ven ustedes la larga lista. Que entiendo pueden llamar desde cualquier punto del país a cualquiera de estas líneas. Claro. Es tipo un call center. Sí, es un call center y me imagino que ahí al momento de llamar, bueno, te preguntan en qué zona estás, en qué departamento, ciudad, barrio, etc. O sea, te registran completo. Porque ahí se registra para que la vacune, para que reciba la vacuna anti-COVID-19 en su casa. Y llamás a cualquiera de esos números. ¿Qué dice ahí arriba? Bueno, tenés una persona en cama o en silla de ruedas, claro. Ahí está el tema de inmovilizada, ¿verdad? O con mucha más dificultad para ser trasladada. Entonces, en ese caso, va a ser o va a recibir directamente a la brigada en casa. O sea, ojo, mucho cuidado con este tema. Hay que ser muy puntilloso porque no, o sea, me da para pensar más lastimosamente, aunque me gustaría que no fuera así, de que haya gente malintencionada que vaya a la casa haciéndose pasar por estas brigadas. Ay, cuidado. A tener en cuenta, claro. O sea, a llamar. Si podemos volver a esa placa, al de los números, a esos números llamen. Y si, no, es que a ustedes les tienen que llamar. Es que la brigada le llama a Mariano López a preguntarle por su abuelo. No, es así. Ustedes tienen que llamar porque mucha gente, la gente, o sea, muchas veces la gente se fía y recibe la llamada y le dice, nosotros somos una brigada del ministerio, tenemos tu número porque tu papá se tiene que vacunar. Y a ella caen en extorsiones, en estafas. A tener mucho cuidado nada más con eso. O sea, son los familiares, los interesados, los que llaman. Y además también yo quiero insistir con esto, Brasa. Así o sí, esto se evalúa porque cuando decíamos que personas mayores de... Y acá, por ejemplo, Fer, quiero que me ayudes. ¿Esto es para los mayores de 85 o para los mayores de 60? De 60 en adelante, decía. Y entonces, ¿tienen que necesariamente tener esta condición de discapacidad para movilizarse? Sí, algún tipo de discapacidad para movilizarse o tener algún problema que le impida salir realmente de casa. Porque eso achica todito el espectro de alcance que pueda tener. Claro. O sea, es solamente para... Y encima hay dos cosas. Es solamente para gente que no puede moverse de su casa y para gente que no está censada por la USF de su zona. ¿Qué es la USF? Lo que nosotros antes conocíamos como el puestito de salud que está en el barrio. El puestito de salud. El puestito de salud chiquito que solo tiene para los consultorios, para la vacunación, etcétera, que no tiene luego urgencia. Bueno, esos puestos de salud supuestamente salen y le censan a la gente del barrio. Pero si no está censado, bueno, ustedes llaman y dicen, mi mamá, mi papá no puede salir de casa. Bueno, y acá vemos también la plataforma, el sistema web. También se puede hacer por ahí la inscripción, el www.vacunate.gov.py. Esa es la dirección a personas adultas mayores de 60 años hasta 84 años de edad. Porque los 84 pueden ir de manera directa a los vacunatorios o hacer el llamado con la averiguación correspondiente, como explicaba Fernanda. El agendamiento se realizará conforme se vayan recibiendo nuevos cargamentos de vacunas. Ojo, porque la gente que se va a registrar es gente que sí puede movilizarse. O sea, si vos no tenés forma, o sea, si tu mamá, tu papá, abuelo, algún ser querido tiene inmovilidad, o sea, no puede salir de casa, no hace falta que se agende por este sistema. ¿Con la USF? Directo llama. ¿A quién? A los números de teléfono anteriores, si no puede movilizarse. No hace falta que la persona que tiene algún tipo de problema de movilidad se registre otra vez. O sea, los que son un poco más sanos, entre comillas, esos son los que se van a registrar y van a esperar su turno. La gente que se registra por la página web por vacunate.mspbs.gov.pi es gente que puede ir al vacunatorio. ¿Por qué? Y volvemos a la placa de la página, por favor, porque la gente después va a recibir en su teléfono celular y en la página web puede monitorear también cuándo, en qué fecha y en qué centro asistencial le va a tocar para ir a vacunarse. O sea, la persona con inmovilidad solamente tiene que llamar para que una brigada vaya a su casa. La gente que puede ir caminando tiene que registrarse, ahí donde dice registro ciudadanía. Sí. Sí, ahí está. Y la gente mayor de 84 años directamente se va por la terminación de su cédula. O sea, son grupos totalmente diferentes. ¿Y para saber a dónde ir es que tienen que llamar? No. ¿Y dónde se va entonces? ¿Cómo va a saber dónde tiene que irse? El que es mayor de 84 años. El que es mayor de 84 años tiene que irse directamente al centro asistencial que sea de su zona. Y hay una placa, hay una lista de vacunatorios. Ok. Sí. Vamos a ver un poco, porque ahí es creo donde se hizo mal la comunicación y se mezcló con el Ministerio de Salud. Sí, 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 se mezcla todo. Vamos a ver un poco. La gente que puede irse caminando se va a caminar, o sea, se registra a vacunate y después se le da fecha. Pero los mayores de 84 que ya tienen, por ejemplo, su terminación de su cédula hoy entre 0 y 3, o sea, 0, 1, 2, 3, los que terminen en esos números su cédula pueden ir a estos lugares directamente ya los mayores de 84 años con su cédula. En Concepción, el Hospital Regional de Concepción, el IPS Integrado de Concepción y el Hospital Distrital de Orqueta. Vemos que San Pedro está en dos partes, San Pedro Norte, en el Hospital de Santa Rosa de la Guaraín, San Pedro del Coamanduyú, también en el Hospital Regional, pueden hacer la vacunación. Mientras que en el lado sur de San Pedro, en el Hospital Distrital de San Estanislado y en el IPS de San Estanislado. Por otro lado, Amambay, a ver si bajamos un poquito más. Amambay, por ejemplo, tiene el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. No sé si ese es el único en Amambay habilitado, claro, o hay algunos más abajo. Solamente, bueno, en Amambay para Pedro Juan, o sea, en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. En la siguiente placa, vamos a ver, Canindeyú, Canindeyú, el Hospital Regional de Salto del Guairá, el Hospital Distrital de Curuhuatí. Sigue la lista con el Departamento de Alto Paraná, Hospital Regional de Ciudad del Este, ahí se pueden vacunar. En el Hospital Distrital de Mingahuasú también, en el Hospital Distrital de Presidente Franco, en el Hospital Distrital de Hernandarias. Para Caguasú, el Hospital Distrital de Caguasú y el Hospital Policial Santa Rosa de Lima son los habilitados en ese departamento. Seguimos con el repaso de los departamentos y los puestos de vacunación en Cordillera, Hospital Regional de Cacupé, el Hospital Distrital de Eusebio Ayala, el Hospital Distrital de Alto también, y en el Hospital Distrital de Arroyos y Esteros, así como en el Centro de Salud de San Bernardino. También ahí estarán los vacunatorios móviles para inmunizar a la gente mayores de 84. Sí, Guairá, el Hospital de Villarrica y el Hospital Distrital de Colonia Independencia. Vemos Cagazapá, Hospital Regional de Cagazapá, el Hospital Distrital de Yutú y el Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno. Por otro lado, a ver un poquito Ñembucú, vamos a bajar un poquito más. Hospital Regional de Pilar para Ñembucú. Sí, sí, un hospital nada más para el Departamento de Ñembucú, que es el de Pilar. La siguiente placa, vamos a ver. Ahí está Itapúa, el grande del Departamento de Itapúa. Y fíjense, Hospital Distrital de Coronel Bogado, Hospital Distrital de Spram, Hospital Regional de Encarnación, Centro de Salud Tomás Romero Pereira, Hospital Distrital de Natalio, la Unidad de Salud Familiar de Capitán Miranda, también serán habilitados para la vacunación. En Misiones, el Hospital Regional de San Juan Bautista, el IPS de San Ignacio Misiones, el Hospital Distrital de Ayolas, el Hospital Distrital de Santa Rosa, Misiones, son los lugares habilitados. Vemos que continúa con el Departamento de Paraguay, Hospital Regional de Paraguay, Hospital Distrital de Carapéhuá y el Hospital Distrital de Kindre. A ver, un poquito, el siguiente, Presidente Ayas, tiene el Hospital Regional de Villa Ayas y el Centro de Salud de Benjamín Acebal. Boquerón, Hospital Regional de Mariscal Estigarridia, el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes, es para el Departamento de Boquerón. Y para Alto Paraguay son estos tres lugares, el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, el Centro de Salud Puerto Casado, que tiene un vacunatorio móvil, y el Centro de Salud Carmelo Peralta, que también tiene vacunatorio móvil. Según lo que nos dicen, hoy entonces pueden ir a estos lugares, vamos a seguir con la lista, y estaría bueno que llamemos, ¿verdad?, en algún momento. Yo quiero sugerir llamar a Concepción. Claro. Quiero llamar a Concepción y preguntarle si es que esta lista de vacunatorios efectivamente va a ser así, y si la gente ya va a poder ir, si ya están las vacunas en Concepción. Y también, ¿por qué Concepción? Porque encabeza la lista de ciudades donde más gente ha fallecido en las últimas horas. Hay una placa más. Vemos la siguiente placa, ya Capital, bueno, Capital sí tiene una lista bastante larga, y vemos que encabeza el Hospital Materno Infantil de San Pablo, el Hospital de Santísima Trinidad, Barrio Obrero, el Hospital Militar, el Sanatorio Privado La Costa, el Hospital Materno Infantil de Loma Puita, el Instituto de Medicina Tropical y el Hospital Central del IPS. El Hospital Reina Sofía de la Cruz Roja Paraguaya también va a estar habilitado como vacunatorio, el Hospital General de Policía, Rigoberto Caballero, el Sanatorio Privado Migone también, IPS 12 de Junio, IPS Nanagua, el Sanatorio Privado Británico, el Centro Médico Bautista también privado, y el Sanatorio Las Lomas del Británico. También están habilitados, además del IPS Boquerón. Sí, vamos a Central. Atención Departamento Central, a estos lugares pueden ir, según lo que nos dice el Ministerio de Salud, para vacunar a las personas mayores de 84 años. Así es, ok, vamos al Departamento Central, ahí compartimos con ustedes. Ahí está, Central, muchas gracias. Y comienza con el Hospital Nacional, solo personal de salud, el Hospital Distrital de Limpio, el Hospital Regional de Luque, Hospital Distrital de Areguá, en Capiatá, Mariano Roque Alonso, el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, y el Hospital de Clínicas, que tiene la particularidad, será solo para personal de salud, para los pendientes. Sí, 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 así es. A ver, un poquito... Sigue con el Hospital General de San Lorenzo, que es de calle I. Sí, el Hospital de Lambaré, Villa Elisa también, el Hospital Distrital de Villeta, también va a estar habilitado, el IPS de Ingabi, como decía, solo para personal de salud. A ver, y el Hospital Distrital de Itagua. Itagua tiene el vacunatorio móvil, y ahí hacen la diferencia, te fijarás vos, Mariano. Sí. Itagua tiene el vacunatorio móvil, ahí en la parte de abajo, ya el penúltimo. Y arriba también figura el Hospital Nacional de Itagua, como otro de los centros de vacunación. Además, el Hospital Distrital de Ita, que también tiene un vacunatorio móvil. Estos son los centros. Son los centros habilitados para dos cosas. Sí, vamos a ver un poquito. Son los centros estos habilitados para dos cosas. Para que la gente de 84 años en adelante ya vaya desde hoy de acuerdo a su terminación de número de cédula. A estos hospitales ya se pueden ir. Los mayores de 84 años de acuerdo a su número de cédula, es decir, de 0 a 3, si yo tengo algún familiar que tiene la terminación de su cédula en 0, 1, 2 o 3, y es mayor de 84 años, ya puede ir a alguno de los vacunatorios que repasábamos. También esos mismos vacunatorios, el día de mañana cuando haya vacunas para los mayores de 60 en adelante que se registren en la página del ministerio, también van a ir a esos hospitales, pero es el Ministerio de Salud el que les va a asignar. De acuerdo a cómo yo me inscribo, en qué zona me inscribo y digo que vive mi padre o le inscribo a ellos, van a agendarle en cierto centro que le quede más cerca. Esta es la página del ministerio y ojo porque hay que tener mucho cuidado también. En los últimos días fue circulando un link muy parecido, no sé si podemos tener cómo es exactamente el link de la página. Si subimos, no sé si se llega a anotar, Carlos, y ahí me vas a decir. Ahí está. No sé si podemos acercar un poquito. Ahí está. msp.gov.py Así mismo tiene que aparecer. Esa tiene que ser la página y después de ahí uno va en la página de Vacunate. Ahí hay una opción cuando ustedes ingresan. A ver un poquito. Ahí está. Vacunate COVID-19. Así aparece la página del ministerio de salud porque en estos últimos días se fueron dando casos en donde te pasaban un link que era súper parecido, muy similar, pero que en realidad no tenía nada que ver y nuevamente se hablaban de estafas, de robo de cuentas, etc. Así tiene que estar. Y ahí está arriba. Vacunate.gov.py Así tiene que aparecer. Tal cual. Y ahí nos vamos ya a la parte del registro de ciudadanía. Ahí uno da clic donde está el mouse y esto es lo que les va a aparecer. Vacunación COVID-19 inscripción ciudadana. En este momento, dice, el registro está habilitado para mayores de 60 años. A partir de aquí, porque de repente los mayores de 60 años hay algunos que ya no tienen tanta facilidad con las páginas, con el internet como tal. Entonces, sería bueno que ustedes, jóvenes, de repente que nos están viendo, les infrigan a sus padres, abuelos, algún vecino conocido ya mayor que tengan. Entonces, ingresan aquí el número de cédula, el día de nacimiento, mes y año. Eso es todo lo que ustedes tienen que ingresar y automáticamente, Mariano y Televidentes, que ya hacíamos la prueba desde ayer cuando se habilitaba, cuando uno pone el número de cédula y pone correctamente el día, mes y año y se trata de una persona mayor de 60 años, cuando uno le da clic después en iniciar, automáticamente ya aparece el nombre, por ejemplo, de la persona. Aparece el nombre, sexo, masculino, femenino, ya tiene todo registrado también en base a un sistema de datos que cuenta ya el Ministerio de Salud. A partir de ahí, empieza un cuestionario bastante rápido. No sé si vos llegaste a probar, Mariano, el registro, que tiene una serie de preguntas básicas con respecto a la persona. Una vez al ingresar todo esto, el número de cédula, el día, mes y año de nacimiento, uno tiene ya que contestar algunas preguntas con respecto a salud y cuestiones así, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí directamente uno va contestando, pone el número de teléfono correspondiente a la persona a partir del ingreso de estos datos, uno tiene que completar el número de teléfono al cual le va a llegar un mensaje el día que ya le toque la vacunación, cuando lleguen las vacunas, le va a llegar a ese número de teléfono que registremos un mensaje que diga usted, señor, señora, X, va a tener que ir hasta el centro vacunatorio porque ya está agendado para recibir la vacuna contra el COVID-19. Aparte de eso, tienen que completar si hay por ejemplo algún tipo de enfermedad, si la persona que está siendo registrada tiene problemas de diabetes, obesidad, algún otro tipo de problema cardíaco, si está consumiendo algún medicamento que les baje las defensas, es un cuestionario rápido con respecto al historial médico como está actualmente la persona y después de eso, uno le da OK en el registro, registra a la persona y ahí automáticamente, no sé si podemos volver a la página anterior, ya pueden ustedes consultar el registro. Si le inscribimos a papá, a mamá, a abuelo o abuela, uno puede consultar aquí, consultar registro y ahí hace el mismo procedimiento. Si yo ya le registré a mi mamá, por ejemplo, ingreso el número de cédula de mi mamá, día, año de nacimiento, consulto y ahí me va a aparecer si ya está la vacuna disponible para mi madre, si es que ya tiene el agendamiento en algún centro asistencial y cuándo y a qué hora puede, por ejemplo, ese ser querido asistir ya a recibir la vacuna contra el COVID. Esto reiteramos y es muy importante aclarar, es para personas de entre 60 años en adelante que vayan a recibir la vacuna contra el COVID-19 y que, como decía Mariano, estar un poco más sano, es decir, ellos se pueden movilizar, pueden llegar hasta el centro de salud y es por eso que se tienen que agendar. Los que no se pueden movilizar pueden llamar en los números en las líneas que ya estábamos repasando y si es mayor de 84 años, no sé si tenemos esa placa también para ir compartiendo, si es que son mayores de 84 años, ya pueden ir desde hoy al centro que les quede más cercano debido a su terminación de cédula, ir directamente ya a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Aquí está, esta es la placa que ustedes tienen que conocer para los mayores de 85 años, ahí está, hacemos la aclaración, mayores de 85 años en adelante por terminación del número de cédula. Hoy toca, hoy martes, toca terminación entre 0 a 3, terminación del número de cédula. El miércoles toca la terminación del 4 al 6, 4, 5, 6, los que tengan su cédula que terminan esos números pueden ir mañana al hospital, preferentemente el hospital distrital de la ciudad es el que estaría habilitado en su gran mayoría en las diferentes ciudades. El jueves tienen la terminación de 7, 8 y 9, 7, 8 y 9 pueden ir a vacunarse el día jueves o los días jueves los que sean mayores 85 en adelante y los viernes los rezagados. ¿Qué significa que los viernes vayan los rezagados? Si por ejemplo yo tengo 85 años y hoy era mi día de ir a vacunar hoy por ejemplo martes yo tengo mi terminación del número de cédula 1 hoy me tenía que ir a vacunar pero por A o B motivos no pude puedo ir el viernes porque el viernes va a ser habilitado para aquellas personas que por alguna razón no pudieron ir al día que les corresponde. De esta manera se va a trabajar para los mayores de 85 años que no tienen que llamar a ningún lugar no tienen que agendarse tienen que ir directamente según el Ministerio de Salud hasta el hospital para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. De esta manera se opera. A ver un poquito hasta la fecha cuántos vacunados hay también ahí para ver el registro ahí abajo cuando entramos en vacunate tenemos el personal de salud registrado eso quiere decir gente que se anotó más de 79 mil personas y muchísima gente vos decías Mariano 102 mil personas ya que se registraron de ciudadanía exacto que son los mayores de 60 años ¿verdad? y vamos a entrar nosotros ahora a la página del Ministerio de Salud para ver cómo avanza o ya no tiene más caro así hay ese personal de salud ahí arriba no, ahí subí un poco hay registro personal de salud si le das y si le das atrás registro vacunados dice ahí abajo ahí abajo dice no, no, no ahí arriba debajo del personal de salud registro vacunados dice ahí está ese a ver ahí está la cantidad de vacunados sí total de vacunados 48 mil 726 dice mañana día 50 eso era a ver un poco vamos a actualizar porque ahí está actualizando pues sí ojalá que por lo menos pasemos 50 mil sí, sí, sí a ver eso fue hasta el 11 de abril a ver ahí estamos y hasta el 11 de abril lo más está actualizado fíjate un poco ¿cuándo fue el 11? el viernes domingo domingo hoy es el 13 el domingo fue el 11 y ayer no hubo vacunación ¿no? no se ha claro es probable que se haya vacunado gente pero en el ministerio de salud no actualizaran el portal 48 mil 726 vacunados total de vacunados según filtrados 48 mil 726 a ver un poquito abajo vamos a ver no sé si hay más abajo algún tipo de datos más pero aquí va apareciendo la diferente lista de las personas que fueron vacunándose y ahí se hace la filtración bueno está desactualizada entonces la página del ministerio con respecto al registro de vacunas lo cierto y lo concreto es que hoy continúa la vacunación también dicho sea de paso de personas que están en albergues eso es independiente porque a ellos no se les agenda no necesitan llamar en ningún lado porque directamente los especialistas van y así le vacunan a las personas adultas que estén en albergues en hogares de ancianos también eso continúa hoy además hay todavía personales de salud que necesitan recibir esa primera dosis que están agendados que ya tienen turno por ejemplo eso para actualizar también nosotros seguimos en esta etapa uno hay tres etapas en este programa de vacunación que tiene el ministerio a ver si podemos ahí está la primera línea era personal de salud aquellos personales de personal de salud que están en primera línea luchando contra la pandemia estos ya están siendo vacunados falta todavía hay una gran cantidad de médicos que todavía no recibió ni la primera dosis ellos están siendo inmunizados también y estamos en este punto mayores en hogares personas que viven en hogares y adultos mayores y sus cuidadores estos están siendo inmunizados ahora mismo y hoy empezamos lentamente con los con las personas mayores de la comunidad aquellos mayores principalmente de 85 años en adelante que estarían ya empezando hoy personas mayores de 60 años en todo de todo el país me parece a mí que nos vamos a quedar en este lugar mayores de la comunidad son los que van a tener que ser vacunados ahora pero faltan bastantes vacunas todavía para completar la inmunización de las personas de 60 años 85 años en adelante por ejemplo de igual manera queremos conocer cualquier inquietud cualquier duda o de repente denuncia que tengan también ahí tienen el número de whatsapp el 856 25 000 porque que no nos extraña también que haya la posibilidad de casos en el que uno va con su papá abuelo etcétera de 85 años hoy al vacunatorio al lugar que está habilitado y le dicen bueno no no tenemos vacunas si hay un caso así queremos conocer el caso ahí pueden enviar sus mensajes ahora mismo al 856 25 000 y de igual manera si conocen de algún caso en donde se dio una vacunación irregular a alguien que no está en ninguno de estos grupos también está habilitado este este pequeño lugar de denuncias también del ministerio de salud pueden llamar a esos números 021 237 44 47 y 021 237 45 30 son las seis de la mañana con 45 minutos, 6 con 45 y por supuesto también tenemos buenos consejos para todos ustedes Es la segunda vez que estoy recuperando mi vehículo Este sería el original lo que ellos tienen totalmente trucho Yo tengo el título, tengo la cadena de contrato, tengo la cédula verde se hizo una orden de secuestro, tengo el derecho de tercería del vehículo El que tiene vehículo acá tienen también el título hay que ver si es original o no porque los propietarios están acá con su título original es que ya revisé yo Son las 6 con 49 6 con 49 mucha expectativa en torno a la vacunación de los adultos mayores, reiteramos esto los que estén por encima de los 85 son los que hoy se estarán vacunando por terminación de número de cédula Estamos nosotros en diferentes lugares creo que Diego está por Trinidad Emil Sebares está en el hospital de Barrio Obrero y vamos a compartir con usted las imágenes porque decíamos, Pedro, era que el adulto mayor generalmente lo se levanta temprano Sí y es súper puntual y esta gente se anda cerrada y ya está esperando ahí Definitivamente Emi, ¿qué tal? ¿Cómo está el panorama por ahí? Buen día, Fernanda Buen día, Mariano Un saludo cordial a todos los televidentes y aquí nos encontramos en el hospital de Barrio Obrero ustedes pueden fijarse en movimiento pero casi nulo el movimiento de llegada de personas adultas mayores de 85 años incluso ya hacíamos notas a primeras horas con un adulto que llegaba pero era para control nada más ustedes saben de que hay un temor generalizado de los pacientes de los adultos y de los familiares también por traer a sus abuelitos hasta los hospitales teniendo en cuenta de que hay una carga viral importante muchos tienen miedo otros optan por hacer agendamientos nada más y recibirlos en sus viviendas sin embargo desde hoy está habilitado el vacunatorio para los adultos mayores de 85 años hoy con terminación de cédula 0 a 3 para el día martes 13 para el miércoles terminación de 6 a 4 los abuelitos adultos mayores de 85 años cuya terminación de cédula sea 4 a 6 deben venir el miércoles 14 a los centros habilitados y el viernes 16 las personas que no acudieron en su fecha por algún motivo aquí estamos observando la cantidad de gente que ingresa pero para consultas nada más a las 8 de la mañana se daría la vacunación de estas personas adultas de 85 años que llegarían con sus familiares tienen que venir con un encargado una persona que los acompañe 85 años es que ya una edad que necesita un cuidado también para que puedan ingresar porque aquí hay prácticamente todo un recorrido que hay que hacer pacientes no respiratorios ustedes pueden ver el cartelito se dirigen hacia el sector de contingencia y los pacientes no respiratorios aquí en este sector donde estamos ubicados con el compañero Tulio aguardando la presencia de los encargados también para que nos cuenten cómo va a ser va a ser esta vacunación cómo deben hacer los abuelitos donde deben ingresar vamos a tratar de ver ya estábamos hablando con una señora que nos decía incluso que ella no sabía nada que incluso tiene un poco de temor que su médico si le dice a su médico si se va a aplicar la vacuna pero no obstante está aún en la en la duda de aplicarse o no esta vacuna vamos a ingresar y vamos a mostrar el sector donde van a estar habilitados los vacunatorios ahora los adultos la señora justamente fue la que nos decía con la hija ella se encuentra aquí doña nuevamente venimos todavía no te atendieron todavía todavía hace mucho de esperanza ¿cómo? hace mucho de esperanza sí a las 7 dice a las 7 a las 7 entonces es 83 años sí y si se toca a vos por ejemplo en estos días vas a venir a vacunarte nos decía que tenés un poco de miedito y voy a venir a vacunarme si es posible si es posible si te va a hacer bien como decís ¿verdad? sí porque yo tengo ¿cómo se dice? soy diabética y yo presión alta sí si te va a hacer bien vamos a vacunarme sí muchas gracias ahí se le van a atender parece la señora muchísimas gracias vamos a ingresar aquí con un compañero tuyo para que ustedes puedan ver aún no hay movimiento Mariano Fernanda pero aquí en ese sector sería ahí ya están los efectivos militares acompañando todo un equipo de trabajo que va a realizar esta vacunación ya histórica para muchos porque se aguardaba con ansias sin embargo como ya les decía también hay un temor por parte de familiares y de los adultos mismos de aplicarse esta vacuna ya nos decía la señora yo tengo diabetes tengo varios problemas de salud y no sé si me va a hacer bien o me va a hacer mal esa vacuna claro vamos a ver qué pasa queremos tener también la versión de los sí 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 ¿dónde mismo? porque viste que generalmente en los hospitales cuando van a hacer así vacunatorios COVID y siguen vacunando sobre otras enfermedades también dividen en dos o sea el vacunatorio que es para vacunas COVID está totalmente apartado ahí también en el hospital de Barrio Obrero ¿verdad? sí totalmente sí totalmente apartado en el sector de contingencia ya les mostramos allí ingresan los pacientes que tienen algún problema respiratorio y este sitio donde nosotros estamos acá que va a ser el vacunatorio pero yo es un lugar totalmente habilitado para estos menesteres porque no hay pacientes que ingresan con problemas de salud en casos respiratorios queremos preguntar porque está medio complicada la situación aún todavía no llegaron los encargados para no también para no cometer el error de explicar mal de repente y los abuelitos vienen y ingresan por otro sector pero hay una sola entrada para los pacientes que no tienen problemas respiratorios sí a mí me parece no sé si podemos acercarnos hasta donde están los militares para mostrar un poquito porque me parece generalmente ellos se suelen poner en la puerta donde están las vacunas contra COVID-19 eso me pasó a mí hablando así también entre experiencia en el hospital de Santísima Trinidad por ejemplo hacían así los militares se ponían en la puerta de donde estaban las vacunas COVID-19 o sea sería más al fondo ¿cómo está señora? ¿el día que te gustaste un doctor en el camino? ah no la señora me dice nada nada más que si es que tenemos que preguntar si uno quiere o no salir pero queremos mostrar nada más señora a nosotros esta es la situación cómo se presenta aquí por el tema de que dónde se van a hacer las vacunaciones ahora vamos a preguntarle a la licenciada el doctor está aquí ¿cómo está doctor? estoy de paciente de paciente estás doctor estoy con mi segunda dosis pero de paciente de paciente entonces ¿dónde se van a aplicar hoy las vacunas? tengo entendido que es allá adentro pero me dijeron que saliera a tomar cola con todas las personas ¿y él es médico que se tiene que vacunar a mí? ¿todo para vacunación? yo doy mi segunda dosis ¿son médicos? ¿el licenciado son ustedes médicos? yo soy médico ¿médico? lo demás las personas no las conozco pero me imagino que necesitan la vacuna también doctor ¿usted en su caso doctor recibió bien la vacuna? no hay ningún problema no tuve ninguna reacción vengo para la segunda dosis ¿cuál es la vacuna? para los adultos mayores que tengan temor ¿cuál es el mensaje doctor? el mensaje es que vengan todos los pacientes a los cuales nosotros atendemos en el INERAN deben de venir siempre a colocarse su vacuna no hay contraindicaciones absolutas todas son relativas y les conviene a esta población mayor de 60 años muchas gracias al doctor Santiago sí Santiago muchas gracias al doctor Santiago también por darnos esta explicación bueno él está por recibir su segunda dosis y en este lugar en este sitio Fernanda Mariano se va a realizar la vacunación ya están llegando de a poquito los encargados y queremos dialogar con ellos con respecto a estas preguntas también los adultos quieren conocer más detalles cómo se haría por dónde ingresarían así tenemos bien detallado para que nos surjan complicaciones exacto bueno vamos a darle tiempo entonces a Emi también a la gente del hospital general de barrio obrero para que puedan ir también instalándose y después también dar un poco más de información a la gente que está ansiosa por ir a vacunarse hay muchísimos mensajes ahí estamos intentando disipar las dudas de repente con la gente porque bueno te cuentan casos particulares de gente que dice yo tengo mi papá mi mamá 87 años cómo hago los números también son muchos números y eso yo te iba a decir antes de ir nada más al siguiente contacto no hubiera sido más fácil que como ministerio pidieran o un número o famoso que hacen no sé 625 000 y después 625 001 de esa manera hubiera sido mucho más ordenado asterisco personal pero entre médicos una de esas cosas una central de llamada bueno hay que cortarle a Emi porque se le sigue escuchando son las 6 con 58 rápidamente vamos a otro móvil en vivo con Judith colexa presten atención a este caso porque cuando vean la imagen de circuito cerrado seguro les va a venir el recuerdo a la memoria de esta situación de inseguridad que se da en Itaguá y que a todos nos asustaba el machetero que andaba ahí por las calles Judith buenos días buen día Mariano Fernanda por cierto Mariano tuvimos dos casos de asaltantes macheteros uno de ellos alias Coco y el que aparece en estas imágenes de circuito cerrado que sería el primer caso que ocurrió a mediados del mes de octubre el año pasado la víctima un joven que estaba esperando colectivo en una parada considerada ya como conflictiva e insegura ya en este año se dio el otro caso que involucró alias Lágrima pero en esta situación estamos hablando ya de la detención de quien sería el cómplice alias Coco y finalmente cayó quien sería el conductor de la motocicleta los efectivos policiales aquí de la comisaría de Reducto fueron quienes realizaron este trabajo para la detención de este hombre por cierto de los dos casos de los asaltantes macheteros recordemos que estaba pendiente la detención de los cómplices que estaban como los conductores de las motocicletas ahora estamos hablando finalmente la detención del cómplice alias Coco y su comisario Cristian Torres ¿dónde lo encuentran? buen día sí, buenos días y efectivamente ayer transcurrido el mediodía se logró la detención de este sujeto quien era el que conducía la motocicleta a través de trabajo de inteligencia el personal de acá se supo que estaría viviendo en un alquiler en la zona de la jurisdicción entonces su comisario ya lo tenían identificado ya sabían que él participó también de este asalto de esa vez exactamente ya estábamos a conocimiento de eso se estuvo se montó una patrullera para que pueda estar constantemente en esa zona a través de vigilancia sí y efectivamente en la vía pública antes de ingresar al inquilinato donde vivía se pudo aprenderlo ¿de quién se trata su comisario? tenemos allí su dato ¿tiene algún alias también al igual que sus cómplices? sería Julio César Venegas Verón para varios solteros de 30 años sin apodo quien cuenta con dos órdenes de captura uno por violencia doméstica y otro por robo agravado ¿tiene antecedentes? y tiene antecedentes en el hurto agravado en el año 2017 ¿se resistió él a su aprehensión? ¿intentó huir? prácticamente no no puso resistencia porque fue acorralado por personal y fue reducido inmediatamente bueno si repasamos las imágenes no recuerdo bien si ustedes me ayudan Mariano también Fernanda ¿cómo se encontraba si él tenía algún casco protector? porque vamos a hacer una comparación por ahí con la fotografía que nos proporcionaron aquí desde la comisaría con la persona que estaba a bordo de la motocicleta en ese entonces verá que le estaba esperando a Alias Coco y para que realice este violento robo siempre el munido del machete incluso a Mago en varias ocasiones con hincarle en este caso a la víctima después a bordo de la motocicleta y se dieron a la fuga esa sería la persona que fue detenida durante las últimas horas y vamos a reiterar su identidad Julio César Venegas Verón de 30 años tiene antecedentes por hurto agravado y ya escuchamos también que nos decía que el comisario dos órdenes de captura y uno de ellos habla precisamente de este caso cuyas imágenes estamos repasando se puede ver bien Fernanda la imagen no sé por ahí se hace una comparación es bastante nítida lo que sí se nota es que ambos el que desciende que ya había sido detenido como decías alias Coco y tenían una especie de kepi que le tapaba el rodente el rodente también eso se tapa pero se tapa fácilmente pues con el kepi si es que ella tenía en ese momento igual el pelo crece y pasó mucho tiempo también de este que fue el primer caso o sea bastante tiempo ya pasó pero decíamos acá también con los compañeros Judith aparentemente por lo menos de contextura física le asemeja bastante bueno y más aún porque siempre estas imágenes son fundamentales para estos tipos de trabajo de la policía ya que normalmente en el submundo delictivo ahora se los conoce ya tienen antecedentes pasos por la comisaría entonces trabajan ya a partir de estos registros para poder ubicarlo porque nos decía acá el subcomisario que ya sabían de quién se trataba y le hicieron un seguimiento trabajo de vigilancia y allí cuando estaba llegando al sitio donde él estaba alquilando lo pescaron finalmente y pudieron detenerlo así que ya estamos hablando ya de una detención completa de esta dupla recordemos que alias Cocoy fue un dolor de cabeza para la policía porque un poco después de su captura allí de la dependencia policial de la comisaría de Envoy él se escapó con otros cuatro detenidos pero después se lo volvió a recapturar así que esta dupla al menos de asaltantes macheteros ya están fuera de circulación ahora esperemos la captura del cómplice alias Lágrima Mariano Fernanda si es así Judith gracias por el completo resumen a ustedes hasta luego hasta luego entonces con la detención de esta persona que también formaba parte un poco de ese grupo son las siete con tres rápidamente hay que marcar títulos exactamente títulos y ya venimos un cinco buen día la gente que se va sumando a este primer reporte hoy martes 13 de abril hay que comentar que ayer hubo una reunión con el representante de la OMS y dice que van a llegar más vacunas hay promesa al menos de 130 mil vacunas más dice que de acá a dos semanas pero tampoco hay fecha concreta claro que esta semana se va a confirmar bien pero vamos a saber después recién bueno vamos a estar hablando de eso también hay mucha gente esperanzada con el tema de la llegada de la vacuna esperemos que el ministerio de salud también se ponga las pilas para ir agilizando este tipo de trámites y negociaciones también con otras empresas a estas horas tenemos que ver los datos del tiempo por favor cuéntenos vamos a ver un poco y ya me levanto para ver cómo está ahora mismo en la calle esto así de fondo también mientras vamos viendo el tránsito pesado que se va generando en el ingreso a Asunción vemos también que tenemos una temperatura muy agradable 18 grados tenemos ahora mismo cielo parcialmente nublado misma sensación térmica decíamos la humedad va bajando lentamente 92% ahora mismo tenemos y hay viento sur por el momento tenemos viento sur girando a 7 kilómetros por hora se va sintiendo todavía un poquito el fresco pero se va volviendo el día un poco más cálido ya con el correr de las horas para esta mañana vamos a alcanzar aproximadamente los 25 grados cielo parcialmente nublado vientos que van a ir variando durante la tarde la máxima pronosticada para hoy no es tan alta fíjense 28 grados vamos a tener de máxima hoy martes va a ir presentándose cálida agradable esta tarde y para la noche desciende un poco otra vez la temperatura con algunos vientos variables entre 20 a 24 grados aproximadamente vamos a ver los datos del pronóstico extendido les parece si tienen planes para los próximos días mucha gente también que se va a ir a vacunar entonces quiere saber cómo va a estar el tiempo fíjense ustedes mañana miércoles 19 grados de mínima 29 de máxima jornada fresca cálida que se va a ir volviendo también un poco calurosa vientos variables y un cielo parcialmente nublado ojo eh para desde el jueves en adelante se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas para el jueves 20 grados de mínima 30 de máxima este clima un poco inestable continuaría para el viernes con 21 grados de mínima 30 de máxima y para el sábado persiste la posibilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas para el sábado 21 de mínima 31 de máxima 20 grados de mínima la fiscalía inmediatamente ordenó que el dueño el encargado del local se presente ante el ministerio público ella tiene conocimiento de los hechos que se le atribuye también se le explicó todas las consecuencias jurídicas que pueden implicar la conducta el mismo asume el hecho para el efecto ofrece el resarcimiento social del daño que ha ocasionado la intimación al sindicado que compareció a que en el término de 24 horas presente la lista o el agendamiento de personas que estuvieron en ese lugar son las 7 con 9 vamos a repasar con ustedes ahora las informaciones registradas durante la noche madrugada este asalto a una farmacia en zona de Aregua asalto que fue registrado en imágenes del circuito cerrado son tres los delincuentes que irrumpieron en este negocio que está ahí repito en Aregua y en pocos minutos lograron llevar dinero en efectivo entre otras pertenencias los autores se simularon primeramente ser clientes y luego revelaron sus intenciones como se logra apreciar en estas imágenes de circuito cerrado además despojaron de su arma al guardia y se llevaron su motocicleta se acerca primero uno como cliente a una compañera y le pide medicamentos la compañera le pide su dato el hombre quiere dar su dato al señor luego entra otro y yo le atiendo y él me pregunta por leche ¿verdad? y después ya me fue a traer la leche y después ya hicieron conocer sus verdaderas intenciones ¿verdad? y ya nos encerraron todo en un en una pieza ahí a las chicas y a los hombres le pusieron la parte y le hicieron acostar todo en el suelo ¿eran dos hombres? eran tres tres era y después nosotros ya no no supimos nada porque estábamos encerrados y después ya después nos dejaron nos metieron todos adentro a los muchachos también nos encerraron para afuera y nos dejaron ahí ¿era a cara descubierta? a cara descubierta pero tenían que picar tapadocas casi no se le veía nada ¿y en qué llegaron estos hombres? no sabría decirles que parece que eran motos llevaron el moto del compañero guardia también vaciaron la caja el teléfono llevaron llevaron el dinero llevaron los aparatos celulares de los compañeros y eso es lo que puedo decir ahora lo que me acuerdo ¿cuándo no te quiso dar el nombre que te dijo los datos? no a mí no me pidió la compañera lo que le estaba pidiendo le dijo si podía registrarle para poder tomar sus datos ahora le dijo no así nomás así nomás le dijo y al que yo la atendí me pidió leche no sabía ni de qué tipo de leche pero me fui como para mostrarle y en ese momento ya ¿y los tres tenían armas? dos tenían armas lo que nosotros después te digo nos encerraron y ya nosotros ya no supimos más nada porque ya estaban nerviosas todos en el suelo ¿verdad? y después nos comentó y nos encerraron y escuchamos a alguien que decía hola y le golpeé la puerta yo desde adentro pidiendo que nos pueda abrir y nos abrió un cliente y gracias a él pudimos salir menos de 15 minutos pasó todo y fíjense lo que ocurría con los funcionarios de una empresa frigorífica quedaron atrapados por lo menos por casi una hora dentro de lo que es un tanque que sirve como almacenamiento del frigorífico los afectados son funcionarios de esta empresa y al parecer estaban realizando mantenimientos cuando uno de ellos se descompensó y cayó la otra persona al intentar ayudarlo sufrió de la misma situación ambos fueron rescatados luego de un intenso trabajo de los bomberos voluntarios había dos personas dentro de un tanque por así decirlo lo cual uno se descompensó por lo menos nosotros en encontrar y trabajó entre todos los compañeros de todos los compañeros bomberos para poder rescatar ¿verdad? ¿cómo está el...? estaba estable por así decirlo ¿verdad? inconsciente por así estable la gente de SEME le trasladó a la última persona ¿cómo fue el relato? ¿qué es lo que pasó? ¿qué dijeron? nada no tenemos nada ahí la gente están viendo eso lo único que nosotros hay un apoyo pero al llegar el SEME con personal más capacitado y equipo más avanzado ellos procedieron al traslado ¿dónde son las personas? dos personas que estaban ahí detrapados que fueron liberados por los compañeros y trasladaron a una empresa privada de emergencia y el segundo residente de móvil de SEME ¿dónde fue el tema? ¿cómo fue el...? fue un tanque por así decirlo un tanque reservorio hasta ahí de cómo se fue a parar la persona que estaba haciendo circunstancias nada yo creo que ahí está uno de los encargados que van a dar ya su... ¿qué profundidad más o menos tenía el pozo? un tanque aproximadamente de 10 o 15 mil litros es lo que te pasó un reservorio ¿tenía agua? no, no, no o sea, agua no sé para qué es precisamente qué utilidad tiene pero no estaba vacío en el momento rescate encontramos una persona dentro de un tanque un espacio confinado ya nos dijeron que derivaron uno y procedimos al rescate del otro que quedaba que estaba inconsciente ¿qué profundidad más o menos tiene el lugar? tendrá un metro y medio es un espacio confinado un espacio cerrado un tanque donde había residuos de sangre de vacuna aparentemente desconozco pero aparentemente estaban limpiando ¿era suficiente como para hablar de un riesgo de ahogamiento? no, no, no no estaba cargado no estaba cargado pero sí el olor fuerte ¿y cómo no podían liberarse ellos? ¿no podían salir ellos? y suponemos que hubo falta de oxígeno y se descompensaron ¿se cerró por ellos en el lugar? es un tanque con una sola entrada y salida por eso es que dificultó aparentemente cayeron los dos por la falta de oxígeno y quedaron inconscientes ¿golpes no? no, golpes no golpes no ¿en qué estado se les llevó al último alba? inconsciente inconsciente y con suministrando el oxígeno ¿hospital? aparentemente emergencias médicas desconozco sinceramente ¿qué equipo emplearon para sacarles? todo tipo de equipo para rescate todo tipo porque era triple cuerda oxígeno equipo hidráulico sierra sable policorte todo equipo porque es un tanque de acero y nos llevó bastante trabajo poder cortar eso pero se logró liberar y con signos de vida Ken Bristol tenés que aprovechar la semana de televisores porque vas a encontrar una con la 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 con la ¡Aquí está el saludo de Quique! ¡Aquí está el saludo de Quique! ¡Aquí está el saludo de Quique! El saludo de Quique! ¡Aquí está el saludo de Quique! Tras la detección de estos casos, ambos fueron separados y puestos en aislamiento. Además, el Ministerio de Justicia dispuso el cierre epidemiológico del reclusorio. Y ayer lunes, Vivian Génez, esta joven que fue imputada por la quema de Colorado Oroga, recibió el arresto domiciliario. La joven cumplía con una medida de prisión preventiva por su supuesta implicancia en la quema de este edificio de la ANR, pero ahora finalmente pasa a guardar arresto domiciliario. Se suma a los otros dos jóvenes que accedieron a este tipo de medidas días atrás. En el Hospital de Guarambaré habilitan más camas de terapia. Participa el Presidente de la República y está hablando con los medios. La expectativa de que un gran volumen de eso lleguen a finales de abril. Ese es el compromiso que tenemos. Creo que ayer el ministro hizo una descripción un poco más específica sobre todos los procesos de compra, de adquisición y de cooperación que estamos esperando. Esperamos que en abril recibamos una buena cantidad de vacunas. También las rusas, las Sputnik V, que tenemos un compromiso también de la fundación rusa que nos va a enviar de vuelta para el fin de mes una cantidad importante. Como ustedes saben, hasta que no tengamos la confirmación de que el avión decoló, con la cantidad no queremos decir fecha para no generar una falsa aplicativa. ¿Para qué se les pueda vacunar realmente a las personas que necesitan? Sí, está en la plataforma, gracias a Dios, está funcionando hasta ahora bastante bien. Puede tener problemas como cualquier herramienta tecnológica, pero hasta ahora nos están informando desde MITIC, que es la herramienta que se habilitó desde ayer. Está funcionando bastante bien, ya tenemos creo cerca de 90 mil inscritos en la plataforma digital y bueno, y a través de esa plataforma vamos a continuar los procesos de vacunación, que de hecho hoy se está vacunando. Hoy se está vacunando a los sectores más vulnerables, que son los... ¿Cómo puede ser que la gente siga comprando medicamentos? ¿Acaso el préstamo de los 1.600 no abastece para cubrir eso? Pregunto. No, y los 1.600 ustedes tienen una página donde está rindiendo, si me permitís, voy a tratar de contestar, y todo eso está totalmente direccionado a través de esa herramienta digital que nos reconocieron a través del Banco Interamericano de Desarrollo como una de las plataformas que garantiza justamente un seguimiento y la posibilidad de tener transparencia en el seguimiento de los recursos COVID-Emergencia. Paraguay fue reconocido por esa herramienta digital, donde uno entra ahí y ve directamente en dónde están los 1.600 millones de dólares, ya se explicó demasiado veces, yo creo que ya hay mala fe. Ahora hay una herramienta que sigue faltando. Y sí, y lo que pasa es que ya se explicó también varias veces, hay 10 veces más demanda y estamos haciendo un enorme esfuerzo para que nos falte, ¿verdad? ¿Los fondos sociales de las binacionales, usted está pidiendo que eso en vez de que vaya direccionado a la plataforma digital? Eso, creo que 50 millones de dólares ya se invirtió luego el año pasado dentro de nuestro sistema de salud y se va a seguir invirtiendo. Hoy nuestra prioridad es que nos falten medicamentos, que nos falten insumos y estamos buscando recursos de todos lados para dotarle de una herramienta financiera eficiente y de desburocratizar los procesos de compra, que ya dije también eso, ¿verdad? Para que el sistema de salud no tenga falta de medicamentos. Muchas gracias. ¿Cómo? Todos los días llamamos, todos los días. Bueno, de esta manera se retira ya de ese lugar el presidente de la República, estaba hablando con respecto al tema de la utilización de los fondos también en torno a salud y a otros puntos más. Siete de la mañana con 27 minutos. Siete de la mañana con 27 minutos. Mariano, ¿qué tal? Buen día, saludos a Fernanda, a los televidentes. Microcentro de Ciudad del Este, en estas condiciones, quedó esta vivienda anoche ya cuando la familia se disponía a descansar. Escucharon un ruido fuerte, un impacto que también ya sobró parte de este techado justamente y diciendo que de una u otra forma afortunadamente no pasó a mayores porque es una constante, decía el propietario de esta vivienda, estaba guardando para conversar con el señor Héctor Cáceres, que más temprano ya nos contaba su realidad, su situación también. Y así quedó el techo de esta casa. Una obra de construcción de aproximadamente más de 20 andares. Es la situación también que va a relatarnos ya la víctima, lo que vivieron y lo que siguen viviendo. Héctor, una manera de decir buen día. Sí, una manera de decir buen día. Esto es inhumano vivir así en este país, ¿verdad? Porque las autoridades no responden, no te responden en estos casos, porque yo tenía que venir a socorrerme, ¿verdad? Y hace siete años que vivo este calvario, mi mamá tuvo un infarto ahora, un pre-infarto, ella está en cama. Y ellos ya destruyeron todo lo que es mi... Parte de la vivienda que de repente era un nido de tranquilidad ahora, viven en esos hombres. Sí, así mismo. ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Encargada? ¿Habló con usted? Nunca. Los responsables directos nunca se acercaban a hablar con nosotros. Solamente así, capataz y eso. Yo sé, no sé, es totalmente irresponsable la forma que ellos trabajan. Y hace siete años que no tienen así. Ellos destruyeron, teníamos acá inquilinatos, unos inquilinos, corrieron todos de acá. Porque nadie va a vivir así. Es un peligro constante. Y acá, si esto había alguien que acá iba a hacer otra la historia. Iba a haber víctimas que lamentaran. Y difícil es vivir acá en nuestro país de esta forma, ¿verdad? Que se tiene que morir primero alguien para que las autoridades después actúen, ¿verdad? ¿Se hablaba también de que cuando empezaba esta obra, ya tu casa tenía esos inconvenientes, pero tampoco hubo una solución con la empresa? No, no, nunca. Ellos cavaron acá a diez metros ahí para empezar la obra. Porque este es un lugar donde hay muchas piedras. Ellos cavaron con esos martilletes. Ellos todos los días, veinticuatro horas trabajaban. Y la vibración, el ruido, todo eso. Bueno, vamos a hablar con la gente. Estamos viendo que continúa el trabajo. A pesar de todo este incidente, continúa el trabajo y toda la tranquilidad. Y nos preocupa mucho también ver la situación de esta familia. Porque nos comentaban compañeros que desde la noche están así sin dormir y esperan una solución. Buen día, tu nombre. Buen día, yo soy Wendy, soy la nieta de la dueña de la casa. Y como estaba contando mi tío, ellos hacían explosiones con dinamita acá. Cosa que es prohibido en una zona de vivienda. Nosotros nos asesoramos de todo eso. Ellos no tenían permiso para hacer eso. Y igualmente hicieron. Y se luchó desde ese momento. Ya después se hizo una nueva lucha en el 2018 cuando ellos colocaron el guincho. Porque ellos alzaron esos hierros de toneladas enormes. Cuando ellos estaban alzándose, llegó a caer en el mismo predio de ellos. Pero ahí nosotros despertamos cuando dijimos, tenemos que hacer algo otra vez. Acá estamos en peligro. Estamos en peligro. Y ahora esto. ¿Pero qué es lo que ustedes piden ahora? ¿Cuál es el nombre de la empresa? Ya conversaron con ellos. La empresa que está mandando construir es Flaitec. Pero la constructora no tiene nombre. Nosotros vino un chileno, vino brasileño, vinieron de todas las nacionalidades como supuestos encargados. Nosotros investigábamos sobre los nombres y no existían. Entonces, no sabíamos con quién hablar. Nadie nunca se acercó a hablar con nosotros. A pesar de este incidente, ¿la obra no paró? ¿Continúa ahora? Continúa. Se paró en el 2019. Conseguieron que pare un tiempo. Porque como ustedes pueden ver, ellos colocaron el contrapeso hacia la casa. Y supuestamente pararon un tiempo, pero después ellos volvieron a trabajar tranquila. Sí, tres días no acaban. Y hoy, supuestamente, aguardan ustedes, muchas gracias, aguardan ustedes también la intervención de la municipalidad. ¿Qué es lo que va a decidir la municipalidad anoche? ¿Vinieron aquí? Vinieron ellos a cerciorarse del tema. Y nosotros necesitamos una respuesta inmediata a esta situación. Esto ya no puede seguir. Esto ya es inhumano vivir así. Esto que pasó acá, no sé, es el acabose, es el agua que colmó el vaso. Ya no podemos seguir así. Y se nos tiene que hacer caso, ¿verdad? Las autoridades tienen que hacerse caso y socorrernos, ¿verdad? Porque es la responsabilidad de ellos. Es una vivienda legalmente establecida y de repente viene alguien y te echa a tu casa. ¿Es una preocupación y una falta de respeto? Sí, una falta de respeto. Porque vos en tu casa tenés tu casa para un lugar de paz, tranquilidad. Pero esto no es. Esto es vivir en un infierno. Gracias, Héctor, por estos detalles. Continúa el trabajo, compañeros. Y vamos a ver cuál es la decisión también de la municipalidad de Ciudad del Este. Porque vinieron a ver el daño que sufrió esta vivienda. Y ya nos relataba también que hace siete años viven de esta manera, en estas condiciones. Prácticamente la vivienda está inservible ya con todos los destrozos que ha sufrido durante estos años. Qué pena realmente que se dé esta situación. Porque lo que bien decía el señor, uno debería estar en su casa tranquilo. O sea, hogar tiene que ser sinónimo de tranquilidad, de descanso. Cosa que hasta ahora, después de tantos años, no tienen. Así que veremos. Estamos atentos también a cualquier tipo de decisión, intervención que vaya a tomar la municipalidad, como decía Joel. Gracias. Hasta cualquier momento, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7 con 34, 7 con 34. Y tengo un muy buen consejo para todos ustedes en Bristol. Tienen que aprovechar la semana de televisión. Es agradable. Los fallecimientos por diferentes causas han aumentado en estos últimos tiempos. Principalmente, estas cifras se vieron motivadas también a raíz del colapso sanitario y las muertes por COVID-19. En consecuencia, las oficinas del registro civil informaron que recientemente el pedido de actas de defunción creció, escuchen bien, de un 10 a 20% en cuestión de solo unos días. No aseguran que se trate exclusivamente de coronavirus, como decíamos, pero consideran que es el factor de mayor influencia en los números, por lo que hablan también de que ahora el registro civil pasará a atender 24 horas. El registro de fallecimientos en el país ha aumentado en hasta un 20% durante las últimas semanas y según los datos clínicos, las causas generalmente están involucradas al COVID-19. Tenemos que comentar es el aumento entre el 10 y 20% aproximadamente de anotaciones, de inscripciones, de defunciones dentro de lo que es un cuadro comparativo, lo que era el año pasado a esta altura y en este año que estamos 2021. El registro del estado civil preocupado por la situación a través de una directriz también de la ministra de justicia, Cecilia Pérez, del director general, el doctor Ariel Centurión, y entendiendo la situación que está pasando la ciudadanía, se pone a disposición de las 24 horas a través de números que hemos socializado en nuestras redes sociales de los diferentes coordinadores departamentales, los 17 coordinadores departamentales, para que esto en caso de urgencia, urgencia grave, puedan asesorar a la ciudadanía, entendiendo que no queremos que un trámite administrativo sea un impedimento y una piedra en el zapato al dolor de los ciudadanos. O sea que la gente puede de repente ya asesorarse por teléfono, pero para retirar el certificado, firmar necesariamente debe venir al registro civil. Por supuesto, tiene que acercarse para la inscripción correspondiente con las documentaciones pertinentes, ¿verdad? Pero sí, estamos 24 horas atendiendo a la ciudadanía para asesorarle cuál es el registro civil que está más cerca de ellos, por ejemplo, ¿verdad? Y cuáles son los documentos que vamos a necesitar para proceder a la inscripción correspondiente, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la alta demanda en cuanto a solicitudes, lo que se recomienda es ya asesorarse con cualquiera de estos coordinadores departamentales cuyos números de teléfono ya se encuentran disponibles en las redes sociales del registro civil y prometen que en el mismo día, ya llegando de manera presencial, podrán retirar dicha documentación para realizarse pelios. Llegamos al momento más agradable y por sobre todo más saludable de la mañana. ¿Por qué? Porque yo te quiero hablar de esto, de chía galeno, que cuida tu corazón porque contiene omega 3 y 6 vegetal, que es el complemento dietario por excelencia para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Su ingesta diaria demostró reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Un producto 100% natural paraguayo como vos, disponible en todas las farmacias del país, venta libre en estas farmacias. Así que aquí está la presentación de chía galeno, fíjense que tiene omega 3 y 6. Y vamos a abrir para que ustedes vean un poquito cuál es la presentación en la que viene. Fíjense, con estas pastillas de chía galeno completamente saludables, naturales, ustedes pueden cuidar su corazón. Fíjense, con estas pastillas de chía galeno. Vamos a ver la información urgente nuevamente con Judith Colexa, la detención de una pareja delictiva que habría perpetrado a Colexa diferentes hechos funibles. Sí, Mariano, aparte de la detención del cómplice de Alias Coco y los efectivos policiales aquí de la Comisaría 31 de Reducto, también lograron la prevención de dos personas. Se trata de una pareja sindicada como la responsable de una serie de robos, así como también asaltos callejeros. El subcomisario Cristian Torres nos va a hablar otra vez sobre esta situación, porque estamos hablando de importantes aprehensiones durante las últimas horas y ahora de esta pareja subcomisario que tengo entendido el sábado pasado robó a una pareja de ancianos golpeándolos. Sí, así mismo. El sábado ocurrió este hecho, pero antes de esto ya tenemos varias denuncias que esta pareja estaría operando, asaltando a gente que sale a esperar a los colectivos de los distintos barrios de la zona. Actúan en pareja, pero también se ve en uno de los videos que está una tercera persona. Sí, así mismo. Actúan en pareja y a la vez ayudado por otras personas que seguramente son conocidos también y entran en este hecho. Ahora ustedes abocaron a buscar imágenes, circuito cerrado, por eso estamos repasando las que tenemos ahora, su comisario. Exactamente. Buscamos circuitos cerrados de la zona que en viviendas particulares que tengan, entonces dialogamos con la gente ahí, quienes nos proporcionan si salen en las imágenes o en los videos. ¿De qué se trata en su comisario, las personas detenidas, tener sus identidades a mano? Sería David Adrián Díaz Fretes, paraguayo soltero de 26 años, alias David I, que posee antecedentes por lo grabado año 2020, y Araceli Montserrat Rotella Velázquez, de 20 años de edad. Sin apodo, esta no cuenta todavía con antecedentes. ¿Sería su pareja sentimental también y en el delito? Sí, sería su pareja sentimental y actúan juntos. ¿Dónde lo encontraron ustedes, su comisario? Y ayer en hora de la mañana se realizó un rastrillaje, por decir, por la zona del asentamiento de La Conquista, donde son, esto, esta gente son adictos, son, consumen, se quedan en viviendas abandonadas, eso se mantiene en esa zona. ¿Y en una de esas viviendas los encontraron? Esa es donde supimos que estarían abandonando esa zona, y nos fuimos a buscarle, efectivamente pudimos ubicarlo. Gracias, comisario. Bueno, ahí está importante el trabajo realizado, entonces, por los uniformados aquí de la comisaría 31 de Reducte, para que se entiendan las imágenes, tenemos dos grabadas en distintas fechas, Mariano, y tiene que ver con los hechos que se les atribuye, porque acá estoy viendo en el reporte, que dos son las víctimas que después de la aprehensión, vinieron a identificarlos, y uno de ellos sería un hombre 64 años que estaba en compañía de su esposa, cuando ingresó esta pareja, aparentemente munidos de un machete, también los habrían golpeado para alzarse con dinero, así como también objetos de valor, fueron bastante tremendos en el modo de actuar, esto se puede ver en uno de los videos recabados en su momento por nuestro compañero Natanel Cáceres, porque él el sábado pasado estuvo acompañando este caso, pero un poco antes, la misma pareja habría sido la responsable de un hecho de robo en perjuicio a un joven, quien también hizo su denuncia aquí en la comisaría de Reducto, y ahora finalmente ya estamos hablando entonces de la detención de los dos responsables, pero por supuesto, se sigue trabajando en la identificación de la tercera persona que aparece en el otro video, en el que se ve que están huyendo ya tras cometer uno de los robos, Mariano. Perfecto. Ahí estamos observando también. Los dos circuitos. Las dos, claro. Las dos situaciones. Sí. No sé si yo entendí mal, Judith, o aparte de estos casos, y previo a la detención y todo eso, hay también casos que se le podrían o se le llegarían a atribuir. Sí. Eso se va a analizar, porque son varias las denuncias que en este caso se indican a personas con mismas características aquí en la comisaría, pero las más recientes, Fernanda, son estas dos. Una de ellas, uno de los casos, mejor dicho, que habla del robo en perjudicio a un joven de 23 años, que ocurrió días antes, y este, el más reciente, que estuvo realizando la cobertura, nuestro compañero Nata, que ocurrió el fin de semana nomás, en perjudicio a una pareja de sexagenarios. Fueron bastante agresivos con ellos, también la misma pareja estaría por detrás. Así que no se descarta que más denuncias después se den a conocer, luego que se divulguen esta fotografía que estamos repasando con ustedes. Qué terrible, realmente ahí hacemos el llamado a la gente que de repente lo llega a reconocer, como decías, para que acuda entonces a la comisaría. Gracias, Judy. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Son las 7 con 47, no olviden que pueden comunicarse con nosotros al 0985-625-000. Muchas consultas sobre el tema vacunas enseguida. Vamos a tratar de dilucidar todo eso, y también por supuesto ver cómo avanza, cómo sigue el tema de la inmunización a los mayores de 85 años. Lo que yo quiero hacer ahora es hablarles de Bristol. porque ayer una de las noticias más destacadas hace referencia a allanamientos en simultáneo, que se realizaban, por un lado, en Aregua, en la zona del barrio Yucutu, y también en Ciudad del Este. Esto porque, en busca de una banda de presuntos estafadores, el modus operandi era levantar rodados en Foz de Iguazú y luego venderlos en Paraguay. Sin embargo, las últimas transacciones se habrían hecho ya enteramente en nuestro país. Por lo menos seis personas con documentaciones se acercaron reclamando acceder a su vehículo. Esta es la misma banda de delincuentes que operan de Foz de Iguazú hacia estos lados, roban los vehículos a aquellos lados y vienen a vender a estos lados. Bueno, esas modalidades están cambiando nuevamente ahora. Ahora se van y compran de un particular el vehículo, pagan un porcentaje, en estos casos, en los dos casos, pagaron 13 millones de guaraníes, ¿verdad? Firmaron todos los pagares, completos, se leyó una cédula verde, y con eso él de inmediato viene a estos lados a vender nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? La gente que quiere recuperar su plata ya se queda ya sin el dinero, ¿verdad? Entonces tiene que haber nuevamente una hora de secuestro para recuperar este vehículo ajeno. Nos encontramos ante dos partes en este caso, el propietario original y el que ya llegó a comprar de los que robaron el vehículo. Así mismo. Esta gente, el que tiene vehículo acá, ¿verdad? Donde estamos llanando, tienen también un, tienen el título, ¿verdad? Ahora hay que ver si es original o no, porque los propietarios están acá con sus títulos originales que ya revisé yo. Ahora vamos a ver qué documento tiene él. Pudimos incautar llaves maestras, pudimos incautar todos los que ellos utilizan para hurtar los vehículos. Eso sí se pudo incautar todo entre parte de algunos vehículos. Se habla de 95 vehículos robados en Brasil, ¿verdad? De enero a marzo. De enero a marzo. ¿De cuántos integrantes se trataría esta banda criminal? Y mira, no podemos decir cuántas personas están integrando esta banda, pero se está investigando todas las instituciones involucradas, ¿verdad? Porque existen contratos de compraventa, hojas de seguridad de escribanía, que se tienen que ver si son falsas o realmente fueron utilizados en la escribanía. Y si habría complicidad de ellos, también estamos viendo que se realizaron gestiones ante automotores. Entonces, también eso se tiene que investigar. Es una investigación muy amplia. Esto apenas inicia. Y en el transcurso de los días se va a estar investigando en relación a todas esas instituciones. ¿Has aprendido ya ahí con relación a este...? Tenemos ya cuatro aprendidos en relación a la causa. Tengo entendido que mi colega también está realizando un allanamiento en Aregua. Y esto va a continuar. Ya. 95 vehículos, entonces, solamente para confirmar que ya fueron hurtados. Esto es la información que ustedes están teniendo. 95 es lo que tenemos de enero a marzo, de los tres meses del año 2021. No podría ser irresponsable y decir, pero sabemos que es más, porque no tenemos los registros del 2020, que también vamos a estar solicitando a través de la cooperación internacional. ¿Verdad? Para saber por qué, como todos han manifestado, todos esos vehículos hurtados en el Brasil fueron traídos a nuestro país. Y son estos vehículos en exclusividad con chapas paraguayas las que fueron hurtadas. Hay muchos perjudicados. ¿Se está realizando un acompañamiento también con la policía brasileña, doctora? No, en realidad, ellos lo que hicieron fue pasar el informe. Ellos no estaban con nosotros acá porque es por una cuestión de soberanía. Pero... ¿Están acompañando a ellos desde el Brasil? Sí, sí, porque en realidad el hecho de robo-hurto ocurrió en el país de origen de ellos, ¿verdad? Que es Brasil. Buen día para toda la gente que se va sumando a este espacio informativo aquí en C9N. Estamos hasta las 8.30 acompañándote a vos, que de repente te vas despertando. Ya llegaste al trabajo, nos estás viendo desde ahí y tenés algunas dudas. ¿Quieres saber, por ejemplo, cómo se va a estar comportando el tiempo? ¿Cuáles son las principales noticias? Vamos a estar hablando de todo eso aquí en este espacio informativo en el que me toca acompañarte. Y vamos a ver también rápidamente los pronósticos y el dato que nos da la Dirección de Meteorología con respecto a esta jornada. ¿Cómo va a estar el tiempo hoy y cómo está ahora? 20 grados tenemos de temperatura actual, cielo parcialmente nublado, misma sensación térmica, una humedad que va bajando. Esta mañana era bastante elevada, ahora ya va descendiendo a 81% y hay vientos variables. Viento nor-noreste a 7 kilómetros en la hora tenemos actualmente. Durante esta mañana vamos a tener una jornada bastante agradable, cálida. Vamos a llegar a los 25 grados aproximadamente con un cielo parcialmente nublado. Fíjense cómo va a estar la tarde, temperaturas entre los 25 a 28 grados aproximadamente. No va a ser demasiado elevada la temperatura máxima, si se fijan. Y por otro lado, para la noche, temperaturas entre los 29 a 22 grados aproximadamente. Esto va a ir bajando con el correr de las horas. Vamos a ver también el pronóstico extendido, ¿les parece? Si de repente tienen planes para los siguientes días, es importante que sepan esto. Miércoles 19 grados de mínima, 29 grados de máxima. Cielo parcialmente nublado, jornada que va a presentarse un poquito fresca, pero ya va subiendo rápidamente la temperatura para mañana. Para el jueves, ojo, porque acá cambia un poco el panorama. 20 grados de mínima, 30 de máxima, pero con algunas lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. El clima inestable aparentemente va a continuar. Fíjense ustedes, viernes y sábado de la misma forma. El viernes arrancamos con 21 grados de mínima y 30 de máxima. Y para el sábado, 21 de mínima, 31 de máxima. Les comento que recibimos muchísimas preguntas con respecto al tema vacunas. Ayer el Ministerio de Salud oficializaba también cuál iba a ser el portal para los mayores de 60 años. Pero hay tres diferencias que queremos repasar contigo también. Si de repente quedó alguna duda, es bueno que ahora, por ejemplo, agarres el teléfono, le saques una fotografía a algunas de las imágenes de las placas también, para que vos sepas en qué momento te toca vacunarte o te toca ayudar a que tus padres o abuelos hagan lo propio. Fíjense, si tenés una persona en cama o en silla de ruedas, eso quiere decir con la imposibilidad de ir al vacunatorio, podés llamar a cualquiera de estos números. Podemos poner esto a pleno para que de repente, si la gente ahora mismo tiene este dato como opción, que le saques una fotografía que puedas tener esto también. Ahí están los números para que vos le registres a tu familiar o ser querido, que va a recibir la vacuna contra COVID-19. Si es una persona que no se puede movilizar, que está en cama o en silla de ruedas, podés llamar a estos números para registrarle y que reciba la vacuna en su casa. Este registro para la gran mayoría de personas que no están censadas por la USF o el puesto de salud de la zona. Vamos a la siguiente opción. Estos pueden acceder cualquier persona. Cualquier persona que esté en cama o en silla de ruedas, sea mayor de 60 años en adelante, puede acceder a esa posibilidad de que le vacune una persona, un grupo de personas que llegue a casa. Ojo, llamen ustedes. No caigan en eso de las llamadas de vamos a irnos a tu casa, darnos tu dirección. Mucho cuidado, ¿eh? Ustedes tienen que llamar a agendarse. Por otro lado, para hoy en adelante, la gente de 60 años hasta los 84, que sí pueden movilizarse hasta un puesto de vacunación, se tienen que registrar por el sistema www.vacunate.gov.py. El agendamiento se realiza conforme se vayan recibiendo los nuevos cargamentos de vacuna. La gente dice, ¿por qué no me llaman ya ahora a decirme dónde me puedo ir a vacunar? Todavía no va a ser tan rápido porque vamos a esperar a que lleguen más vacunas porque las que tenemos, lastimosamente, no son las suficientes. Aquí en vacunate.gov.py para gente de entre 60 a 84 años de edad que pueda ir a los centros de vacunación. Pasamos a la siguiente plaquita. Vamos a ver rápidamente la siguiente info. Acá está. Esto es solamente para adultos mayores de 85 años en adelante. Vacunación a personas de 85 años en adelante por terminación de cédula. No hace falta que se inscriban en la plataforma Vacunate. Directamente pueden ir a uno de los centros vacunatorios que vamos a estar repasando. Hoy martes le toca a las personas que tienen terminación de cédula 0, 1, 2 y 3 que son mayores de 85 años. Ojo, mañana miércoles le tocará a la gente de 85 años en adelante con terminación de cédula 4, 5, 6. El jueves terminación de cédula 7, 8, 9. Y el viernes las personas que no hayan podido acudir a su día exacto. Si a mí me toca mañana miércoles y yo por alguna razón no puedo ir, puedo ir el viernes, que es el día de la oportunidad de ir a aquella gente que no pudo ir o acudir en el día que le corresponde. Hay 80 vacunatorios, dice el Ministerio de Salud, en las 18 regiones sanitarias para los mayores de 85 años que directamente no se agendan, no esperan, porque ahora mismo los mayores de 85 años son prioridad. El señor Rogelio Cardoso fue vacunado hoy a la mañana temprano, el señor Rogelio Cardoso. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Qué tal fue el tema de tu vacunación? Perfectamente. ¿Sentís algo? Sí, no, no, estoy bien tranquilo, no siento nada. Y la atención buenísima. Así es, licenciada, ya pasaron las media hora para liberarle, ¿verdad? Sí, así mismo, puede retirarle sin problema, gracias a Dios. Si tiene alguna molestia, alguna fiebre, ¿qué debe tomar? Sí, puede avisar, no más, para que venga al centro, se acude a travesar. ¿Para qué se le ponga? Bueno, el señor Rogelio Cardoso, de 85 años, escuchábamos la primera persona vacunada en el hospital de Mariano Roque Alonso. Ojo, ¿eh? Porque es una de las personas, de las tantas que hay mayores de 85 años, que anhelamos que pasen por esto, que se pongan las pilas, el Ministerio de Salud como tal, como institución, que puedan finalmente hacerse más negociaciones, más rápidamente, para que el caso de don Rogelio, que fue uno de los primeros vacunados, no sea la excepción, sino que sea la regla. Y que varios de nuestros adultos mayores se vayan vacunando. Ojo, ¿eh? Y esto entre paréntesis nada más, van llegando denuncias al WhatsApp de que los números que estábamos compartiendo con todos ustedes están saturados o no dan la información precisa. Así que también esa es una deficiencia a mejorar por parte de las autoridades sanitarias. Los números del call center o dan ocupado o hacen esperar muchísimo tiempo a las personas que quieren vacunar a sus seres queridos. ¡Aquí está el charludo de Quique! ¡Aquí está el charludo de Quique! ¡Aquí está! ¡Aquí está! 8 de la mañana con 12 minutos recordarán esta multitudinaria fiesta completamente clandestina que se daba el fin de semana en la ciudad de Capiatá. Ocurría esto en horas de la noche madrugada ya entre sábado y domingo. Con respecto a ese tema, fue imputado ya el organizador de la fiesta. Se trata de Eber Nicolás Garay Ocampos. Él fue imputado ayer lunes bajo la figura de violación de medidas sanitarias. Mencionan las informaciones también de la propia fiscalía que él es el organizador de esta fiesta que fue celebrada. La determinación estuvo a cargo de la fiscal Carolina Martínez. El Ministerio Público, al tomar conocimiento del hecho que se ha denunciado, ingresó mediante un informe policial de la Comisaría 59 en horas de la madrugada del día de ayer. Una vez recibida esa comunicación, la fiscalía inmediatamente ordenó que el dueño, el encargado del local, se presente ante el Ministerio Público el día de la fecha para una declaración indagatoria. Es así que efectivamente el día de hoy se presentó el sindicado, se abstuvo a declarar, está sometido a proceso. Esto significa que ya tiene conocimiento de los hechos que se le atribuye. También se le explicó todas las consecuencias jurídicas que pueden implicar la conducta que se le es atribuida. Al mismo tiempo, la defensa del sindicado ha requerido al Ministerio Público una salida alternativa al proceso, que es la aplicación del criterio de oportunidad. El mismo asume el hecho para el efecto y ofrece el resarcimiento social del daño que ha ocasionado. El Ministerio Público en ese sentido, una vez que ha tomado su declaración al mismo, determina la imputación y ya será sometido a consideración del juez penal competente esa situación. Volvemos al tema vacunación. Están vacunando a los adultos mayores, los principales, los de 85 años en adelante. Y queremos saber cuál es la situación en el Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad. Por eso ya establecemos este contacto en vivo con nuestro compañero Diego Agüero. Diego, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día para todos ustedes. El saludo para la teleaudiencia. Sí, continúa aquí la vacunación. Arrancó a las 7 y los primeros adelantados llegaron a partir de las 6.30 aquí en el Hospital Materno Infantil. de Trinidad. Y estamos con uno de los beneficiados con esta vacuna. Y bueno, ¿qué está, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Coincidencia que encontramos a una persona de mucho conocimiento. Fue ministro de Educación, ¿verdad? Sí, sí. Darío Salaterellano. Sí, ¿cómo está, doctor? Todo muy bien. Y la atención aquí es excelente. ¿Te inmunizaste? Me inmunicé, no sentí nada. No siento ninguna sensación de quebranto. Te pidieron que te quede unos minutos para ver si hay alguna reacción, ¿verdad? Y por eso me quedé aquí. Nada, nada. Vamos a mirar esta tarjeta, doctor. Vamos a mirar un poco. Esta es la tarjeta que se le entrega a la persona que recibe la vacuna. AstraZeneca en tu caso, ¿verdad? Sí, y tengo que venir dentro de seis semanas. ¿Seis semanas? Sí. Para la segunda dos. Para la segunda. Entonces agradezco al Ministerio de Salud por esta organización. Está muy bien. Y la atención es muy buena aquí. Doctor, si bien con esto uno ya puede salir un poco, a ver, sin temor, hay que seguir cuidándose. Bueno, el tema es que este solamente es una previsión de urgencia. Hay que pensar que uno todavía no recibió la vacunación y hay que cuidarse hasta recibir la segunda vacunación y unos días más después de la segunda. Gracias, doctor. Muy amable. Muy encantado. Gracias por lo que sea. No, doctor. Darío Sala Terrellano. Vamos a acercarnos a otros acá ahí. Hola, abuela. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Ya te pusiste la vacuna? Todavía no estoy. ¿Estás esperando? Sí, señor. ¿Vas a poder después salir ya sin tanto temor? Claro. Pero hay que seguir cuidándose. Desde luego. ¿Estás aquí cerca, señora? Sí, a menos siete, ocho cuadras. ¿Con quién viniste? Acá con mis nietas. ¿Tus nietos ya te cuidan? Sí, ellos me cuidan. Bueno. Gracias. Gracias, un gusto, un gusto. Hacenlo, papá. Sí. Hola, señora. Yo dudo de que me hayan puesto, porque no sentí absolutamente nada. O sea, son amabilísimas las chicas, un encanto, todas las enfermeras. Y dicen que me pusieron porque tengo la foto, pero yo no sentí nada. Y probablemente son tan profesionales que ya no se sienten. No se sienten nada. Son súper profesionales. Aparte, son un encanto amable, porque mira que somos hinchas las mujeres mayores. Sobre todo yo, no sé, tengo 86 años, ya soy súper hincha. ¿Sos de la zona, señora? ¿Eh? ¿Sos de la zona? Sí, sí, vivo acá muy cerca, ¿verdad? Más o menos unas 8 o 10 cuadras. Sí, me tocaba este hospital, por eso vine aquí. Y ahora te pidieron que te quedes un ratito para ver si hay alguna reacción. Pero ¿qué voy a tener ninguna reacción? Eso es parte nomás del... ¿Del taquito, entonces? Sí, de taquito total. Si yo soy una enferma de cáncer, o sea que si yo no me morí del cáncer, menos me va a matar esta mierda de vacuna. Muy bien, así se encara, así se encara. No se preocupe. Ah, vos, ustedes son de qué... De Canal 9 y C9. Ah, es mi favorito, después del 12, el 13. Ah, muy bien. Muy bien. Señora, ahora vas a poder salir sin tanto temor, ¿verdad? Pero hay que seguir cuidándose. Yo no tengo, nunca tuve temor, en absoluto. Yo soy una persona que me cuido, me lavo las manos, uso de estas cosas. Sí, veo que es un súper tapabocas. Sí, un súper tapabocas. Hago mi trabajo normal, soy voluntaria, o sea, perfecto. ¿Su nombre es cuál es, señora? Lilia Romero. Gracias, doña Lilia, muy amable. Ustedes son un encanto. Pero nadie es mejor que las enfermeras de estos hospitales. Ah, muy bien, muy bien. Felicitaciones para ella. Pero súper encanto. Bueno, aquí. Hola, abuela. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo va bien? ¿Te pusiste la vacuna? Sí, señor. ¿Y qué tal te fue? Demasiado bien, estoy. Uno así ya se siente más seguro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sos aquí del barrio? No, Luque, kilómetro 20, yo creo. ¿Y quiénes te cuidan? ¿Tus hijos, los nietos? Ahí está. ¿A la hija? Mi nieta. ¿A tus nietas? Sí, señor. Es la que anda por mí. Ajá. Porque no veo más bien. ¿Años piensan de recoguña que hay? 86. ¡Apa! 86 a cumplir el 3 de enero, 67, si Dios quiere. Bueno, ya con la vacuna, pero es importante, porque con la vacuna ya de seguro, vete ahí. Ah, bueno. Hoy te lo dedico, pues. Bueno, gracias, doña. Igualmente. Hola, abuela. Hola. ¿Cómo le va? Pero bien. ¿Ya te pusiste la vacuna? Claro. ¿Y qué tal? Pero bien. La supe con la vacuna. ¿Eh? La supe con la vacuna. Es así. Es así. Es así, mire. Tipo mosquito. Sí. Pero bueno, uno ya se va a sentir más segura, así con... No, vamos a ver. Vamos a ver. Es que es épico con asunto, ¿cuál? Es que es llego con asunto, ¿cuál? Eh, ya que es llego. Ibai Laporte. Ibai Laporte. Hay que seguir cuidándose. Claro. Tomando café. ¿Cómo es su nombre, señora? ¿Su nombre cuál es? Julia. ¿Julia? Sí. Bueno, gracias, doña Julia. Mucha fuerza. Bueno, gracias. Bien, esto continúa. A ver, algunos datos técnicos también que quería compartir con ustedes. Sí. Son un poco más de 4.000 vacunas las que tienen aquí en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. ¿Cuáles son las vacunas con las que cuentan? Sputnik. Sí. Y AstraZeneca. Y este es el lugar donde se están aplicando las vacunas contra el COVID y al lado también para los trabajadores de blanco. Es decir, la inmunización contra el COVID es hoy para los mayores de 85 años, adultos mayores de 85 años y también los trabajadores de blanco que continúan siendo inmunizados en el lugar. La terminación de cédula, para que la gente recuerde, va del 0 al 3. Los que terminan en 0, los que terminan en 1, en 2 y en 3. Y así sucesivamente esto se irá habilitando. Las personas al mismo tiempo ya pueden inscribirse, aquellas que tienen un papá de 55, de 60 años. Ya hay un registro en el Ministerio de Salud, en la página específicamente, donde uno puede ir anotando a sus familiares. Definitivamente, bueno. Un encanto. Así está la cuestión por aquí, compañeros. Sí, todas las personas ahí con tanta amabilidad, felicidad también o tranquilidad en el rostro. No solamente de los adultos mayores, sino también de parte de la gente que les va llevando. Nietos, hijos que le van acercando. Muchísima gente. Ay, Diego, vemos. Sí, ahora, Fernanda, hay una cuestión que sí, parece que debemos ir aprendiendo. Son experiencias positivas en el sentido de que ya las personas van a acceder a la vacuna contra el COVID. Pero también se genera aglomeración. Por lo tanto, aquí el camino correcto sería aplicar estas inyecciones en lugares espaciosos. Un ejemplo, la costanera. Ustedes saben que ahí se realizaba el test del hisopado, por ejemplo, desde el auto nomás. Entonces, se evitan las contaminaciones, se evitan los puntos de aglomeración, que es precisamente el peor enemigo y el mejor aliado para esta enfermedad. Entonces, estimamos que lo conveniente sería establecer esos puntos. Porque estamos en un hospital donde ya se mezclan pediatría, otras especialidades y otras patologías. Y combinar el COVID con otras patologías, eso sí puede ser sumamente peligroso. Definitivamente. A tener en cuenta más todavía por el espacio reducido ahí de los pasillos que tiene propiamente el hospital de Trinidad. Por lo menos en ese sector. En la entrada hay un espacio un poquito más grande que podría ser. ¿Por qué no? Readecuado en algún momento, Diego. Así que, gracias y en cualquier momento seguro volvemos contigo. ¿Sí? Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, lo teníamos ahí a Diego Agüero. Ocho de la mañana, 22 minutos. Seguimos nosotros con más información. Ocho de la mañana, 22 minutos. Ocho porque muchas personas también están queriendo saber qué pasó con el subsidio para comerciantes fronterizos. Y vamos a hablar de eso. Comerciantes fronterizos en zona limítrofe con Argentina. Porque el Ministerio de Hacienda informó que casi 132 mil personas se inscribieron hasta el momento para acceder a este subsidio de frontera. Este pago comprende a trabajadores tanto del sector formal como informal de 16 ciudades limítrofes o lindantes con la República Argentina Encarnación. Hasta el momento es la ciudad con más anotados y mencionaban que las cifras ya superaron las proyecciones que tenía el Ministerio de Hacienda. Y mucha atención porque hay un emplazamiento por parte de gremios docentes para el Ministerio de Educación. La Federación de Educadores del Paraguay, por ejemplo, es una de ellas, emplazó por 48 horas al ministro Juan Manuel Brunetti pidiendo la suspensión de las clases presenciales en las próximas horas. Esto ante el aumento sostenido de casos de COVID-19 y las más de 100 muertes prácticamente por enfermedad de docentes que se tienen hasta el momento. El Sindicato Nacional de Directores también se sumó a este pedido de que en las próximas 48 horas se suspendan las clases presenciales a nivel país. Mucha atención porque hablamos también de las personas aseguradas por el IPS que están recibiendo el subsidio por suspensión temporal en sus lugares de trabajo. El IPS aseguró el pago del subsidio para trabajadores suspendidos por motivo de la pandemia para los meses de abril, mayo y junio. Eso quiere decir que se va a pagar a los suspendidos solo hasta junio. El temor es no contar con los fondos necesarios para los abonos posteriores a dichos meses, por lo que el pedido realizado a Hacienda para acceder a más fondos toma mayor fuerza. Actualmente el dinero utilizado es el remanente de los fondos del año 2020 y el beneficio alcanza a unas 18 mil personas al mes. Varias de ellas son personas que hasta el momento no recibieron o están recibiendo sus pagos atrasados. ¿Qué es lo que el pedido realizado a Hacienda para acceder a más fondos del año 2020 y el beneficio al año 2020? Hay un procedimiento fiscal policial que se está desarrollando y que se desarrolla con respecto a pornografía infantil. Hay una persona detenida. Esta es la información de la fiscalía en nuestro país. La agente fiscal Irma Llano es la que llevó a cabo un operativo en donde fue detenido este ciudadano alemán que estamos viendo en imágenes. Él era buscado en varios países por formar parte de una red de pornografía infantil. Este procedimiento fue realizado en conjunto con la Policía Nacional de Delitos Informáticos. El hombre era buscado en Alemania y Australia por casos similares. En instantes vamos a estar teniendo más informaciones teniendo en cuenta que se aguarda una conferencia de prensa también en la zona norte de nuestro país en donde se llevó a cabo este procedimiento en el que cayó este ciudadano alemán que sería administrador de varias páginas de contenido pornográfico. 8 de la mañana a 28 minutos. Ya nos estamos despidiendo, pero no sin antes adelantarles que hoy también tendremos que estar en la zona norte de nuestro país. Tendremos una jornada bastante movida relacionada a tema vacunación. Ya veían ustedes, los adultos mayores de 85 años en adelante están apareciendo ya en este caso para vacunarse en los diferentes centros. Marcamos esta hora, hacemos una pausa y continuaremos con más información. Gracias.